Muy contento me encuentro con Dios Te lo dicen las hermanas fragancias divinas Y el ministerio pregonero de Cristo Interpretando y lanzando Para ti, para ti mi Señor Un abrazo de hermanos para todas las comunidades Y las iglesias de Dios Música ¡Aleluya! Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Apocalipsis 21, 4 Música Siempre danzando con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho gozo En nombre de Dios Las hermanas fragancia divina Y el ministerio pregonero de Cristo Música 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 Música